Música Si te vas a marchar, escúchame Si me vas a dejar, ayúdame Y yo me equivoqué en amarte así Hoy te pido perdón, que seas feliz Si te solo consejo lo que hemos vivido Tan solo una aventura a la que hemos pasado Hoy te pido un vacío en mis sentimientos Yo sigo por ti Si te solo consejo lo que hemos vivido Tan solo una aventura a la que hemos pasado Hoy te pido un vacío en mis sentimientos Y yo sigo por ti Música Música Y yo me equivoqué en amarte así Hoy te pido perdón, que seas feliz Si te solo consejo lo que hemos vivido Tan solo una aventura a la que hemos pasado Hoy te pido un vacío en mis sentimientos Y yo sigo por ti Y yo sigo por ti Si te solo consejo lo que hemos vivido Tan solo una aventura a la que hemos pasado Hoy te pido un vacío en mis sentimientos Y yo sigo por ti 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 Gracias.